Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí de Funko Elector MX Esta semana como se pueden dar cuenta, no estamos en el set oficial, pero no se preocupen Vamos a grabar desde aquí y va a ser un super unboxing de varias figuras Funko que me han llegado Así que acompáñenme a ver el intro y regresamos con el video Empezaremos el video con este Qui-Gon que empecé a abrir pero me di cuenta que no estaba grabando Entonces vamos a ahora sí abrirlo por completo, vamos a quitarle el plástico burbuja Con muchísimo cuidado porque este Funko desde que lo vi dije tiene que agregarse a mi colección Y vamos a abrirlo con muchísimo, muchísimo cuidado, va a faltar aquí un poco de plástico burbuja Vamos a pegarlo de este lado y wow, wow, está impresionante, véanlo Es el Qui-Gon exclusivo de Amazon, lo conseguí justo aquí en donde estoy Y porque en México ya está súper, súper caro, sé que se agotó muy rápido Lo he visto en mil y mil quinientos pesos, pero vamos a abrirlo lentamente Vamos a, uff, es un poco que había esperado muchísimo y al fin ya lo tengo en mis manos Wow, está impresionante, me encantó, la base está increíble Veanlo, se los acerco a cámara Está impresionante, me encantó su ropaje de Jedi, está increíble Y la base cambia muchísimo con respecto a los Funkos que ya habíamos visto anteriormente de Star Wars Me gustó muchísimo y como se los había mencionado en el video anterior de cómo identificar Funkos falsos Que se los dejaré por aquí arriba, únicamente los Funkos de Star Wars y de Marvel son Bubblehead Y miren, aquí está la prueba Me gusta muchísimo su espada, así que no lo podemos ver más de cerca ahorita porque no tengo la base que irá conmigo Pero se los acercaré lo más que se pueda Y véanlo, está increíble Vamos a verlo por atrás Ahora hay que sorprendernos con este paquete y ver qué hay dentro Vamos a cortarlo con mucho cuidado Porque de repente se nos puede ir la mano con este cuchillo No quiere abrir, ya está Y excelente, excelente, excelente Vamos a ver, este es el piquete Compra nada más y me gusta, me gusta, me gusta lo que veo Vamos a dejarlo por aquí abajo Y es Tony Tony Chopper de One Piece Es un Funko que la verdad como que lo estaba esperando desde que agregue a mi colección el Buff Chopper de la Emerald City Comic Con Y vamos a quitarlo, me gustó mucho que me lo enviaron con un, como se dice, un protector blando Que no puedo abrir, aquí en medio tiene como un pequeño seguro que no puedo retirar Eso, es muy, muy bueno, vamos a ver si con la tarjeta lo podemos quitar, si es más fácil, creo que no No, estoy teniendo muchísimos problemas para abrirlo No sale, no sale Ya salió Vamos a sacarlo del protector blando Está buenísimo este protector Necesito comprar más de estos por aparte Y vamos a sacar a Tony Tony Chopper Uno de los personajes más relevantes de la franquicia Y me encantó, está padrísimo Veanlo, de primera impresión se ve súper, súper, súper simpático Y como pueden ver es de la serie o wave pasada de One Piece Aquí podemos ver los demás personajes que podemos adquirir en esta wave Así que vamos a abrirlo Con muchísimo cuidado vamos a dejar esto por aquí Y pesa muchísimo Y es que sí, con razón Vean el tamaño de este Funko Es bastante, bastante grande Su casco, bueno, su gorra me encantó Y véanlo, me gustó mucho el detalle de la varita que le pusieron Y obviamente también en la, en su mochila aquí atrás La cruz, tanto como en el, en el sombrero de aquí Y véanlo, es un Funko muy, muy grande Muy voluminoso Pero me parece que está muy bien definido La mochila me encantó Y el trabajo de pintura que hicieron en la playera y en el pantalón Está impresionante Me encantó, me encantó Es un Funko que no sabía qué esperar de él Pensé que iba a ser un molde sencillo Pero no, me sorprendió la calidad de este Funko Entonces, estos de One Piece están subiendo un poco de precio Si los quieren adquirir yo les sugiero que lo hagan ya Antes de que suban todavía más Porque ya viene la nueva serie de One Piece Entonces, vamos a verlo De nuevo no traigo la base giratoria Pero se los acerco para que lo puedan Admirar los detalles lo más posible El Funko que está aquí adentro es uno de mis favoritos Y de los que más estaba esperando para poder abrir este Super Unboxing Porque celebra el 40 aniversario de la película de The Empire Strikes Back Y también es exclusivo de Amazon Entonces eso lo hizo como un poquito más difícil de conseguir Pero, helo aquí Entonces, vamos a abrirlo para que se los pueda mostrar Y también me gustaría decir que este tipo de embalajes me encantan Siempre los trato de reutilizar para transportar mis Funkos O para cuando no sé Pues sé que voy a coger uno de ese tamaño Reutilizarlo Pero vamos directo al Funko Vamos a abrirlo Y Veanlo, está increíble Vean Ale, ya está impresionante Me encantó este Funko No, lo único malo es que No Tiene aquí como un pequeño golpe en la caja No sé si lo puedan apreciar en cámara Allá contra luz Como que esta parte de aquí Ese pequeño detalle que trae esta caja Ni modo que le voy a hacer Pero no creo que sea nada grave para la colección Siempre van como de lado Y vean, como les decía Es exclusivo de Amazon Y en la parte de atrás viene Que es para condenar el 40 aniversario De The Empire Strikes Back Pero vamos a sacarlo de su caja Para poder verlo Y hacer su review Vamos a sacarlo Rápidamente No quiere salir Ya salió Vamos a poner su caja Aquí mismo Y Quitarle el doble blister que trae Me parece que es un Funko Muy pequeño Para la cantidad de cartón Y de blister que tiene Veanlo Es realmente pequeño Está impresionante Me encantó lo que hicieron Pero si me parece Que está un poco sobrado La caja para el blister Pero el detalle Es impresionante Aquí en el tablero de control Como lo pueden ver Si, si se alcanza a ver Está super bien definido Y obviamente También el traje de Leia Tanto por adelante Por atrás Como por adelante Que aquí no sé Si se alcanza a percibir Tanto en cámara Se ve impresionante Me encantó En la parte de abajo Pues lo que siempre encontramos Que son las licencias de Funko El código de seguridad Digámoslo Etcétera Pero me gustó Me gustó bastante Ahora pasemos a este paquete Que también hay que sorprendernos Con lo que tiene Dentro Así que vamos a hacerlo Con Uy ¿Por qué no quiere entrar Este cuchillo? Quitarlo Va para afuera No quiere abrir Y listo Y esta es la última figura Que necesitaba Para el set de One Piece A Yusuf Así que vamos a quitarle El papel burbuja Este envío No me gustó tanto Prefería los anteriores Con el Con el Protector blando Pero ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Llegó bien La caja no No parece que Venga Ok Bueno quizás sí En este lado de la caja Está un poco Como dañada Pero el Funko parece que Llegó en orden Así que Vamos a Veanlo Está impresionante Me encantó Vamos a sacarlo De su Caja Y me encantó El detalle que le pusieron Desde aquí se puede ver Todo el detalle Que le pusieron Está increíble Desde su clásica Resortera Hasta su traje Como completamente Digámoslo así Militar Me fascinó Veanlo Está impresionante La nariz Pues obviamente Me gustó muchísimo La atención Que le pusieron A ese detalle Y vean el fondo Bueno la parte de atrás Mejor dicho Está súper bien pintado La parte de los Como Tirantes con el pantalón Está súper bien pintada Y también Sus gogles Los gogles Que tienen En el cuello Se alcanzan No sé si se alcanzan A percibir en cámara Vamos a voltearlo Un poquito A ver si se alcanzan A ver Aquí se puede alcanzar A ver Está súper bien hecho Este Funko Espero que se pueda parar Por sí solo Vamos a ver No le gana un poco El peso Ni modo Pero está impresionante Este Funko Me encantó Y el último Funko Que vamos a ver El día de hoy Es uno de los más grandes Que va a estar En mi colección Por el momento Y no sé Y no sé cómo Le voy a hacer Para regresármelo Y va a ser un problema De logística Pero lo quería compartir Con todos ustedes Y es Esta Úrsula gigante Que me parece Que es de 10 pulgadas Estos son los Funkos De 10 pulgadas Y aparte es una versión Glow in the dark Como lo pueden ver Y también es una Como versión de aniversario De Los 30 años De la sirenita Así que Vamos a sacar esto Nunca he abierto Un Funko De este tamaño Va a ser la primera vez Pero vamos a sacarlo Como todos los demás Desde abajo Y vamos a ver Que tal será Se abrió bastante sencillo Sin la necesidad De la clásica tarjeta Que usamos siempre Y Vamos a Dios mío Está monstruoso No Está roto No Se le cayó una pieza Vamos a Dejar esto aquí Y se le cayó El tridente Sí El tridente Que se le alcanza a ver Bueno vamos a sacarla Y ahorita les digo Exactamente No Qué triste Que esté roto Y No me había fijado Bueno ya ni modo Y vean También esta tiene Una pequeña impresión Del castillo De la sirenita Aquí En el fondo Pero vamos a guardarla Creo que no es tan Tan importante O tan relevante Así que vamos a ponerla aquí Y sí Vean Vamos a sacarle El clíster Y sí Está monstruoso Este funko Pesa Una tonelada Pero vamos a poner Todo esto por aquí Y Veanlo Llegó roto No Esta parte Es la que Tenía que ir aquí No se puede No es como Desmontable Si literalmente Se rompió Ahí se ve Como las dos piezas En Ponen A la perfección Y bueno Aunque no soy mucho De esto Pero creo que Literalmente Solamente vamos a ponerle Un poquito De cola loca O algo parecido Y con eso quedará Pero me encantó El funko Está impresionante Como tampoco tenemos La lámpara De luz UV Ahorita vamos a cargarla Un ratito en el sol Y vamos a ver Como brilla en la oscuridad Pero por el momento Está impresionante Esta versión de Úrsula Es De mis favoritas Hay una más vieja Que es Como de los Griales O una de las piezas Más raras Que puedes conseguir Que en México La he visto En 3, 4 mil pesos Entonces sé que es Muy muy difícil Pero esta me parece Bastante accesible Para todos los coleccionistas Que o no quieren O no podemos Tener la otra Úrsula Y véanla Está impresionante La atención A los detalles Que le pusieron En los tentáculos En la base también Están hasta acá abajo Está impresionante Me encantó Y obviamente También los demás detalles Como Sus aretes Como de Conchitas de mar Están impresionantes Y obviamente Su maquillaje Se ve Excelente Y la parte De la corona Me encantó El tono Que utilizaron La pintura Está impresionante Y el cabello También me parece Uno de los aspectos Más Importantes O que resaltan Más De esta figura Está impresionante Me encantó Y bueno Esto ya ni modo Así que vamos a ver Cómo brilla En la oscuridad Bueno amigos Eso ha sido todo Por el video De esta semana En los comentarios Déjame saber Qué es lo que opinas De estos Funkos Que acabamos de agregar A la colección Y si te gustó El video Dale like Suscríbete al canal Y compártelo Con otro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en The Funko Elector MX Hasta la próxima Chau 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 Chau